Oración de la noche de hoy jueves 13 de enero de 2022 Bienvenidos queridos hermanos a este espacio de oración nocturna Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Venimos delante de ti Señor para darte gracias por todas las bendiciones recibidas durante esta jornada Venimos con humildad de corazón a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados A pedirte perdón por todas las ofensas cometidas a ti y a nuestros hermanos Venimos Señor a entregarte nuestro trabajo, lo que somos y lo que hemos realizado durante este día Gracias por permitirnos llegar al término de esta jornada Queridos hermanos, nos unimos a la oración con el Salmo 15 Cristo y sus miembros esperan la resurrección Protégeme Dios mío que me refugio en ti Yo digo al Señor tú eres mi bien Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen Multiplican las estatuas de dioses extraños No derramaré sus libaciones con mis manos Ni tomaré sus nombres en mis labios El Señor es mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Me ha tocado un lote hermoso Me encanta mi heredad Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con él a mi derecha no vacilaré Por eso se me alegra el corazón Se goza mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no entregarás a la muerte Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos, reconozcamos que hemos fallado Los pecados que hemos cometido durante esta jornada Pensemos por un momento En todas las ocasiones En las cuales ofendimos a nuestro Dios No cumplimos sus mandamientos Fuimos rebeldes Fuimos orgullosos y prepotentes Pasamos por encima de la ley del Señor Nos dejamos llevar por Los sentimientos interiores De odio, de resentimiento Permitirmos que el mal se albergara en nuestro corazón Consentimos el pecado Lo que es malo Perdón, Señor, por nuestras faltas Perdón, Señor, por nuestras culpas No nos tengas en cuenta, Señor Nuestros muchos pecados Mira el corazón de tus siervos Que están arrepentidos Y apiádate de nosotros, Señor Misericordia, Señor, piedad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Mira que en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Piedad, Señor Por todas las faltas Contra el amor Por las ocasiones En las cuales no amé lo suficiente Cuando realicé las tareas Simplemente por cumplir Pero no puse el toque cristiano Que tú me has enseñado Perdón, Señor Por mi falta de paciencia Porque en algunos momentos Me dejé llevar Por ese sentimiento Que hace actuar De manera impropia Anticristiana Perdón, Señor Lo dice mi corazón Delante de ti Que reconoce su falta Y su pecado Misericordia, oh Dios Piedad de nosotros Yo, pecador, me confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Señor Ahora que he reconocido Mi culpa Y mi pecado Y siendo consciente De que tú me perdonas Quiero darte gracias Por tu misericordia Quiero darte gracias Por todas las bendiciones Recibidas durante esta jornada Por las grandes oportunidades Que me ofreciste En el día de hoy Para encontrarme contigo Gracias, Señor Por el don de tu palabra Gracias, Señor Por el compartir fraterno Por las personas Con las cuales me encontré Durante este día Gracias, Señor Por los trabajos realizados Gracias, Señor Por las actividades Bien hechas Que satisfacen Mi alma Y mi corazón Gracias, Señor Por tu bondad Porque tu rostro No se aparta de mí Ni tan solo un instante Gracias, Señor Porque con tu mano Poderosa Me conduces Y me guías Gracias, Señor Por tu amor Gracias, Señor Por tu ternura Gracias, Señor Por la creación Gracias, Señor Por mis hermanos Padres Por los hijos Gracias, Señor Por el esposo O la esposa Gracias, Señor Por los amigos Y amigas Gracias, Señor Por tanta gracia Que pones A mi alrededor Inconsciente Inconsciente Soy, Señor En muchos momentos De todas esas bendiciones Que depositas En mi corazón Y por eso Vengo delante De ti Para decirte Gracias Con todo mi corazón Ahora Ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso De Israel Su siervo Acordándose Mientras dormimos Para que velemos Con Cristo Y descansemos En paz Cántico De Simeón Ahora, Señor Según tu promesa Puedes dejar A tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto A tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz Para alumbrar A las naciones Y gloria De tu pueblo Israel Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos Con Cristo Y descansemos En paz Gracias Buen Dios Por regalarnos Este espacio De oración Estos minutos Para estar Delante de ti Y presentarte Todo lo que somos Todo lo que tenemos Todas las tareas Realizadas Durante este día Gracias Señor Por esta oportunidad Que me das De acercarme a ti Te pido Señor Me regales Una noche tranquila Un sueño Reparador Para mañana Nuevamente Emprender Con fuerza Que viene de ti Las tareas Que tengo Por realizar Que el Señor Nos bendiga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias queridos hermanos Que estuvieron compartiendo Estos minutos De oración nocturna Bendiciones Para todos ustedes Y que la gracia Del Señor Y el auxilio De la Santísima Virgen María Les acompañen Hoy Y siempre Bendiciones Para todos De oración nocturna